¿Qué tal? Buenas tardes. Impresiona hablar en un foro con tanta gente conocida, gente joven y gente ya con muchas guardias a sus espaldas. Hay que dar las gracias a Pascual y a todo el equipo organizador. Como esto también lo hace la Universidad Católica de Chile, pues están dejando, digo yo, el mejor vino como las bodas de Canán para el final. No sé dónde intervengo yo. Bueno, ya queda poco para comer. Tenía dos presentaciones, una con dos diapositivas y otra con once. Dependría de cómo llamamos de tiempo, creo que voy a poder usar la de once. Pues sí, tenemos la solución lipídica para la RCP del intoxicado. Primer concepto en la RCP. Primero haremos todas las medidas que hacemos habitualmente en la RCP. Esto es donde sale. Rosenblatt en 2006 publica el primer caso. Se ve que no usaba mucho la ecografía para hacer los bloqueos brachiales. Entonces a veces en vez de bloquear el nervio, el anestésico, lo metían en el lecho vascular, lo metían en la vena o en la arteria. Y este es el primer caso que el paciente se les paró y se le ocurrió usar solución lipídica para reanimarlo y salió el enfermo para adelante sin ningún problema. A raíz de esto, pues se ha empezado a usar. Les dejo, lipirescu.org es una página web donde todo lo que voy a comentar está y donde además animan a que se pongan casos en los que la reanimación haya sido satisfactoria. En la guideline de 2015 del comité Ilcor, pues hay cinco novedades. Una de esas cinco novedades es Lipids to the Rescue. Y es donde ellos dicen, si hay sospecha de un anestésico o cualquier producto lipofílico, usemos la solución lipídica. En el texto, ¿qué es lo que ponen? Pues dice, la solución lipídica lo que hace es que rescata el producto y además produce más cosas. Sobre todo en el miocardio aumenta la contractilidad. Por lo tanto, debe ser un estándar. Y quédese con la parte de abajo donde dice, y no solo para los anestésicos, sino que puede que para otros muchos productos. El mecanismo de acción, los textos anglosajones hablan de un mecanismo esponja. Yo suelo poner el símil del carbón activado. Cuando tenemos una intoxicación por vía digestiva, el carbón rescata productos. Lo que hace la solución lipídica es que a los productos lipofílicos, una vez que la ponemos en el terrente vascular, coge esos productos y los guarda dentro de ella, con lo cual deja de haber toxicidad. También se ha visto que a nivel mitocondrial la L-carnitina transferasa mejora porque hay más disponibilidad de lípidos para que haga su acción. Sobre todo con la mitocondria de los miocitos. Y también hay un mecanismo poco sedimentado todavía en cuanto a su explicación, pero parece que también en los canales de calcio de los miocitos interviene. Este es un vídeo en lo que a un cerdo, si no recuerdo mal, le ponen bupivacaina y vean lo que pasa. Frecuencia y arriba presión. El cerdo empieza en un bradicardia hasta que finalmente entra en asistolia. Se le empece a hacer compresiones. Y no hay respuesta. Se sigue con las compresiones. Y se le pone una primera dosis de emulsión lipídica endovenosa. Parece que la cosa empieza a ir mejor, pero no va del todo bien. Se le pone una segunda dosis de emulsión lipídica. Se sigue con el masaje, evidentemente. Y el paciente recupera ritmo y recupera pulso. El animal, perdón. ¿Qué indicaciones tiene la emulsión lipídica? Pues en productos lipofílicos. Este es un listado de la mayoría de los casos que se han publicado. Como si se imaginan, no todo lo que se administra se publica, lamentablemente. Y vean que hay muchas sustancias antipsicóticos. Muchos productos que habitualmente cuando nos viene el enfermo intoxicado no sabemos mucho cómo tratarlo. Sobre todo los que hacemos urgencias y la toxicología nos coge de paso, nos coge a los pacientes, pues no sabemos cómo tratarlo. Pues tener en cuenta que es una opción terapéutica más. Si uno sabe la evidencia de la emulsión lipídica en estos tratamientos, es baja. Como todo en toxicología, es bajo. No esperen encontrar estudios aleatorizados. Lo cual no significa que no se use. Entienda que es una medida desesperada cuando el paciente está parada por una intoxicación. ¿Tiene eventos adversos? Pues sí. Pancreatitis, oclusiones vasculares, priapismo, que a lo mejor es interesante para otras cosas. En síndrome de sobrecarga de lípidos. En algún caso hay interferencias en pacientes que están en parada y después se le va a poner una ECMO. Y por supuesto en alérgicos a la soja o al huevo. Lo que sí parece cuando hay estos efectos secundarios son dosis de velocidad dependiente. Pero además piensen que estamos en una situación de parada cardíaca. La dosis 1,5 mililitros kilo. Aproximadamente 100 mililitros de sumución lipídica al 20%. Normalmente es la que tenemos en los hospitales. También hay al 10 y al 30. Recuerden que el Propofol es una solución lipídica, pero por razones obvias no se usa en este caso. Se usará para otros, sobre todo porque puede producir más hipotensión. Estos son dos esquemas de tratamiento. Seguido de 400 mililitros en 20 minutos o como pone la diapositiva. Y bueno, los médicos toxicólogos americanos en 2017 sacaron este documento de consenso de las dosis. Porque si se meten en Lipid Rescue, no la dosis inicial, pero sin las de mantenimiento, pues varía. La American Heart tiene una dosis, Lipid Rescue tiene otra. Y la asociación de toxicólogos americanos tiene otra. También en emergencias, como tenía la referencia antes, viene nuestra pauta, que todas son más o menos similares. Bueno, para acabar, cuatro comentarios. En primer lugar, sí hay que usar la emulsión lipídica en los intoxicados por productos liposfílicos que estén en situación de parada cardíaca. Tenemos que meterlo en nuestros algoritmos. Esto es una opinión personal, pero no deberíamos dar por terminada una parada sin pensar en la solución lipídica. Y a lo mejor pensar en el producto, ver si es lipofílico e intentarlo. Insisto, después de haber hecho todas las medidas de reanimación. Es una práctica en mi servicio y yo creo que deberíamos extenderla. Cuando tenemos un paciente intoxicado por uno de estos productos lipofílicos, que lo tenemos en observación, que no va a intensivos, pero está tonto, que se nos pone hipotensos, que empieza a hacer arritmia, la solución lipídica no suele estar en el área de observación, en el área de rea. Entonces decimos, vamos a farmacia y decimos, oye, tenme aquí el producto preparado, no esperar a que se produzca la parada para después correr. Y habrá que ver en el futuro nuestro grupo, si a medida que haya más evidencia, debe ser recomendable que en los boxes de críticos de rea, de parada, como se llame en los hospitales y en las ambulancias de soporte vital avanzado, sea un antídoto más reanimador a tener. Y para terminar, les dejo con esta foto, que es un carro de parada con solución lipídica como uno de sus fármacos a usar. Nada más, muchas gracias. Gracias.